Y sigue la polémica, como lo anunciábamos, por la detención de los dos chilenos en España que fueron absueltos en el llamado caso Bombas. El Poder Judicial acusa intromisión del gobierno. Detalles de esta pugna entre poderes del Estado con Simón Oliveros. Hola Simón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y no es algo nuevo, ya estamos bastante acostumbrados al cruce de declaraciones por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial. Y la detención de estos dos chilenos vinculados al caso Bombas en nuestro país, que fueron detenidos en España, ha nuevamente abierto estas heridas que al parecer no estaban cerradas. Todo esto con el cruce de declaraciones que ya desde ayer, ojo, se empezaron a escuchar cuando el Ejecutivo señalaba que ellos estaban en la razón. Que los argumentos que habían presentado en su momento, a raíz de la detención de estas dos personas vinculadas al caso Bombas, que fueron detenidas además en España por las mismas razones, hacía pensar y presagiar entonces por parte del Ejecutivo, que eran otros los estamentos de la cadena investigativa y persecutora del delito que tenían que salir a dar explicaciones. Un hecho que ya molestó de inmediato a los abogados defensores de estas personas. Hablamos de Mónica Caballero, alias Moniquita, y Francisco Javier Solar, alias Cariñoso. Estos dos personas que habían sido absueltas en el marco de la investigación del caso Bombas. Los invito a que revisemos justamente la molestia por parte del abogado defensor Rodrigo Román, ya el día de ayer, en contra del gobierno, por los dichos por parte del Ejecutivo, señalando y emplazando de cierta manera a la justicia a dar explicaciones. Veamos. Escuchar las palabras de parte de las autoridades políticas durante la mañana de hoy, particularmente el ministro Chávez y el ministro Gispetl, se puede apreciar en primer lugar que sin duda que aquello significó un trauma para ellos, lo que les rebrota a diario, e insisten entonces en su postura, según esta defensa equivocada, en cuanto a presionar, en cuanto a querer responsabilizar a otro poder del Estado, cual es el poder judicial, por su actuar. Incluso el abogado Román en su momento acusó al gobierno de estar traumado luego de la experiencia vivida por el caso Bombas. Las declaraciones que, por cierto, llegaron a oídos del gobierno, a oídos del ministro del Interior y también del ministro de Defensa, que, mientras se desarrolló la investigación del caso Bombas, era ministro del Interior, hablamos, por cierto, de Rodrigo Gispetl. ¿Qué han respondido las autoridades que fueron emplazadas por los abogados defensores del caso Bombas? ¿Qué les parece que revisemos de inmediato las declaraciones que yo les hacía mención? Hubo que haber apresuramientos en otras instancias en el pasado que quizás pudieron o impidieron desarrollar un juicio con más tiempo, con más acusosidad, con una mejor labor investigativa, con una mejor actuación de todos, los abogados desde el Ministerio Público, Defensoría y también de los jueces que participaron. Bueno, la verdad que los abogados de la defensa ya destinaron bastante el caso Bombas y ahora vuelven un poco a hacer lo mismo. ¿No acusan a ustedes de estar traumados con el caso Bombas? Eso ha dicho el abogado Román. El abogado Román no es psicólogo ni psiquiatra, de modo tal que, porque él habría de saber si es que yo estoy traumado o no. La verdad es que él es candidato a diputado y entiendo mejor que se dedique a su campaña. Acá no ha habido apresuramiento, ha dicho el gobierno, con respecto a las declaraciones del día de ayer. Recordar que a las 10 de la mañana, tan solo algunas horas de que se conociera la noticia de la detención de estos dos chilenos, de inmediato el gobierno solicitó un punto de prensa en el Salón de las Comunicaciones del Palacio de la Moneda para hablar largo y tendido con respecto a este tema y tratar de cierta manera de reivindicarse con respecto a lo que había sido el caso Bombas y también las acusaciones de montaje en su contra, de emplazamientos hacia el Poder Judicial que han tenido respuesta.